Bienvenidos, es un placer, es un placer estar por aquí, ya son las 7.05, vamos a comenzar con nuestro Zoom. Primero que nada, vamos a empezar con una pequeña oración, vamos a darle gracias a Dios, Señor Jesús. Le damos gracias por este maravilloso martes que usted nos ha regalado, Señor. Le damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos acá, de los que no se han podido conectar, Señor Jesús. Le pedimos que bendiga la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los que están aún a punto de entrar, Señor. Le pedimos con todo el corazón que abra en este Zoom nuestra mente, nuestro corazón, para aprender y que podamos ser de bendición los unos con los otros en aprender juntos, Señor. Nos sentimos realmente agradecidos, Señor, porque estamos en un equipo tan maravilloso, en un equipo donde siempre usted está primero, Señor. Y sabemos, Señor, que si lo ponemos a usted en todo lo que hacemos, sabemos que nuestro negocio, Señor, será prosperado, será bendecido, Señor. Lo declaramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, chicas y chicos, buenas noches a todos. Mi nombre es Iris. Sé que muchas ya me conocen, sé que otros no me conocen, pero mi nombre es Iris. Soy mamá de cuatro niños, tengo dos años en esta maravillosa compañía, estoy casada, han sido chicas, dos años tan maravillosos que yo me recuerdo y veo atrás y digo, wow, son dos años y me siento más enamorada que nunca de mi negocio y espero que ustedes, aunque sean nuevitos, no importa que sean nuevitos, se sientan de la misma forma, ¿ok? Porque no hay nada tan bello cuando nos enamoramos de nuestro negocio, cuando salimos a ese live y vamos a ese live con ese enamoramiento, con ese sentimiento tan bonito y eso es lo que nos hace como crear esa conexión con esas personas allá afuera. Y realmente, pues, me siento muy agradecida porque ustedes hayan tomado el tiempo de estar aquí conmigo en este Zoom. Estoy muy contenta, realmente, que yo no puedo explicar este momento con palabras, chicas y chicos, porque este es un momento muy bonito para mí, porque todos los días yo tengo un Zoom con mi equipo, o sea, de mí hacia abajo, pero cuando vengo aquí es como ese sentimiento de ver otras caritas, de ver algo tan, tan lindas caritas que no. Especialmente, chicas, les agradecería mucho si se ponen su cámara, vea, porque, ay, qué bonito, qué bonito, Velas, Mirna, Fernanda, Nancy, saluditos, chicas, buenas noches, Rosario, Lucía, qué bendición, qué bendición, chicas, tenemos nosotros de poder trabajar, imagínense, una hora así, sentaditas en nuestra casita, juiciositos, chicas, espero que todas ya tengan su cuadernito en mano para hacer sus apuntes, chicas, porque estas preguntas son muy frecuentes, ¿verdad? Que nosotros yo creo que si somos nuevos a diario tenemos estas preguntas, o incluso muchas veces, aunque ya tengamos tal vez algún cierto tiempo en el negocio, siempre tenemos tal vez pequeñas dudas, entonces, es bien importante que a la hora de que ustedes entran a los Zooms, estemos en lo que estamos para que la hora sea de provecho, ¿verdad? Que ustedes se sienten aquí, vamos a hacerlo súper corto, chicas, este Zoom, pero muy, ¿cómo se dice? Productivo, ¿ok? Lo que vamos a aprender ahora, chicas, es cómo manejar tu negocio, ¿verdad? Cosas que podemos hacer en el negocio, y déjenme, yo voy a compartir lo que es mi pantalla, denme un chancecito de... Chicas, yo les saludo desde Arkansas, ¿ustedes desde dónde me ven? Pónganme ahí en los comentarios. Entrar en la reunión, ya. Aquí voy, chicas, ¿ok? Yo les saludo desde Arkansas, chicas. Yo ya me vi diciendo... Yo ya me vi diciendo en un Zoom, chicas y chicos, ¿ok? Diciendo, yo les saludo desde aquí, desde Texas. ¡Uy! Ese calorcito de por allá, qué belleza. Espero que Dios me cumpla ese sueño. Espero que sí, yo aquí estoy, Dios mío, dispuesto a trabajar todo lo duro que sea posible. ¡Ay, qué bonito! Saluditos hasta Nueva York, saluditos a todas, chicas. ¡Ay, qué lindo! A mí me... Dice ahí Texas y se me hacen corazoncitos. Yo me enamoré de ese clima, ¿ok? Gracias, gracias, chicas, por dejarme saber desde dónde me salí. Me saludan, veo que hay de todos lados por acá. ¡Qué bonito! ¡Qué bendición, Nancy! Saluditos hasta Chicago. ¡Qué lindas, chicas! ¡Qué bonito ver como guavas de México! ¡Qué bonito, chicas! ¡Guau! Imagínense, conectadas aquí de tantos lugares a la misma hora. ¡Ay, qué bendición! Me siento súper bendecida, chicas, de estar en este equipo. Pensé que estaba... Oh, sí, ya estoy compartiendo la pantalla. Vean, chicas. Lo primero... Ah, yo aquí ya me quería... Yo aquí ya me quería quedar conociéndolas a todas. Just me voy a decidir y ya empiezo. Oklahoma, estamos cerca de mi corazón. Bueno, chicas, vamos a empezar. Dicen... ¡Ay, California! ¡Ay, Dios mío! Chicas, ya no me mencionen porque ya voy a querer ir para allá también. Dice... Maneja tu negocio, ¿ok? De la manera correcta, chicas. Como en todos los trabajos, ustedes saben, cuando vamos a un trabajo donde yo trabajaba antes, donde yo limpiaba electrónicos, ahí habían reglas, ¿ok? Entonces, también acá nosotros tenemos reglas, ¿verdad? En esta maravillosa compañía, chicas, que tenemos muchos beneficios, un plan de compensación maravilloso, pero también tenemos reglas que cumplir, ¿ok? Dice... Utiliza las palabras correctas. Esa es una de las maneras de cómo llevar lo que viene siendo nuestro negocio, chicas. Para saber qué palabras utilizar. Dice... Palabras claves. Extra, ahorro, part-time, esfuerzo, trabajar desde casa, ganar, semanal y mensual, cosas pequeñas. ¿Ok? A la hora de que nosotros hablamos en un live, en un video, en una publicación, esa es la manera correcta usando esas palabras claves. ¿Ok? Así que si ustedes ahí le pueden tomar una captura de pantalla o le pueden tomar, chicas, apuntes también. ¿Ok? Pueden tomar sus apuntes, si ustedes son más de escribir, para que ustedes tengan el entendimiento de las palabras que ustedes deben de utilizar a la hora, chicas, de hacer una publicación, en un video o incluso en un live también. ¿Ok? Dice, no utilizar. No utilizar la palabra retirar a mi esposo, mantener, rápido, me compré una casa, me compré el carro, no viajes ni lujos caros, diciendo que te los dio el negocio. ¿Ok? Y aquí abajo, ahí me comí esta parte de aquí, donde dice que sí puedes publicar. Dice, si vas a hablar de viajes o de lujos, decir que ahorraste para poder hacerlo. ¿Ok? Creo que si vamos todos claros hasta ahí, chicas, pónganme un corazoncito. Sí, ¿verdad? Súper entendido. Y si no le tomaron una fotito, vean, acá está de nuevo, para que le tomen la fotito. Recuerden, lo que, cómo es la manera de las palabras claves para publicar o hacer su contenido. Dice, extra, ahorro, part-time, esfuerzo, trabajar desde casa, gana semanal y mensual, cosas pequeñas, creíbles. ¿Ok? Ay, yo no sé si está bien lo que yo dije en mi live hoy. Ahora. Yo les dije, chicas, yo ni les digo, porque es que yo pienso en esa cantidad y me da como un, yo no puedo ni decir eso. Yo creo que no, no lo hice de la manera correcta. Pero bueno, chicas, aquí estamos aprendiendo, ¿ok? Eso es lo bueno. Si nos equivocamos, seguimos aprendiendo. Dice, ejemplo de publicación. Si pudieras ganar un dinero extra, ¿cuánto sería y por qué? ¿Ok? O sea, cosas pequeñas, chicas. Ustedes se han fijado que muchas veces no podemos hacer una publicación. sentimos que no podemos hacer una publicación del negocio porque como que vemos a Gis, por decirlo así, que tiene su casa y uno dice, wow, es que Gis, ella tiene su casa y tiene su carro y tiene, o sea, pensamos que por eso nosotros no podemos hacer una publicación bonita del negocio cuando somos nuevos. Nos sentimos, y les digo porque yo me sentía, pero aprendiendo en estos zooms fue cuando yo empecé a hacer mis publicaciones del negocio adecuadas. ¿Ok? Que no necesita usted poner ahí ninguna cantidad para que su negocio sea creíble, sino que lo que usted ponga ahí, las palabras que usted utilice, como ahí da el ejemplo, dice, si pudiera ganar un dinero extra, ¿cuánto sería y por qué? Ahí abajo yo puedo seguir y comenzar tal vez poniendo yo comencé mi negocio por esto, esto y esto y esto y ahí ustedes abren su corazón. ¿Ok? Sin miedo, chicas, sin miedo. ¿Por qué? Porque allá afuera hay una mamá. Yo tengo chicas aquí en mi Facebook que me escriben en privado cuando yo hago esas publicaciones así de mi corazón. Yo sé que necesito hacerlas más frecuente. Tengo aquí un poquito abandonado mi Facebook, chicas. Pero hay muchas chicas que me dicen, wow, Iris, te admiro mucho. En cuanto tenga el dinero, yo me voy a inscribir contigo. ¿Pero por qué, chicas? Porque esas personas quizás ni te dan un like, pero te están mirando lo que tú estás poniendo en tus redes sociales. Dice, gracias a mi ingreso extra hoy pude pagar, qué sé yo, tal vez la gasolina o se fue a la compra y con esos 150 dólares que se ganó del bono, 350, usted ahí está muy juiciosa, contenta y lo pone en su historia o hace una publicación así bonita. Dice, gracias a mis ingresos extras desde mi casa, puedo mantenerme al día con el pago de mí y ahí usted puede poner el carro, tarjeta, billes, con lo que usted está trabajando, chicas. Y si usted no está trabajando ahora mismo y no sabe para qué, pongámonos una meta, chicas. Yo a todas las chicas nuevas que están entrando, yo les estoy diciendo, les digo eso y a mis chicas también en los Zoom. Chicas, hay que ponernos metas semanales porque usted entró aquí para ganar 150, ay, chicas y chicos, sorry. Usted entró aquí para ganar 150 dólares al mes, la compañía le dice que le da un mes para que usted haga el paso al éxito el primero, pero yo les digo, yo no creo que tú entraste aquí para ganar 150 al mes, mínimo unos 500, 2000, entonces vamos a ponernos metas semanales, ¿ok? Semanales porque es lo que funciona, un cheque semanal es lo que nos hace sentirnos, no les digo lo que me hace sentir eso por no semanal. ¿Cuánto te gustaría ahorrar cada mes? Y de ahí ustedes empiezan, chicas, hablando así de a poquito, si usted ahorita apenas ha ganado, ¿qué será? 350, célebrelo, cuéntelo ahí, no necesita decir la cantidad y usted diga o diga póngase ahí su meta, usted agarra su hojita del 4-1, ¿verdad? Agarra su hojita del 4-1 y yo diga con estos 500 dólares yo voy a pagar el carro, le voy a ayudar a mi esposo a pagar el carro o a darle la mitad de la renta, no sé, pero así y usted cuando le llegue su chequecito ya va a tener ahí su publicación así desde su corazón, chicas, que no nos dé pena exponernos. Dice, ¿te gustaría ayudar a tu pareja en la casa? Miren, aquí va otra. Dice, poco a poco he podido ahorrar para, pagar viaje, comprar mi casa o carro. Yo estoy ahorrando, chicas, yo estoy ahorrando para llevar a mi pequeña a Disney, ¿ok? Y esa niña todos los días si yo no hago live, esa niña me acuerda. Mamá, y ahora no vas a ir a live. Recuérdate que tenemos que ir a Disney World. Cuéntenle sus planes a sus hijos, chicas, ¿ok? Porque ahí van a tener, miren, una extra motivación porque yo cuando no había hecho live, ¿ok? Viene mi hija y me lo recuerda, yo siento como que, hey, Iris, ¿qué te está pasando? Y eso es bien importante, chicas, porque imagínense que venga su pequeñita a recordárselo, es como que, ay, no, me voy a live. Entonces acá dice también me sentía y ahí ustedes platican cómo se sentía, dice, en la casa limpiando, atendiendo a los niños y demás y gracias a mi ingreso extra, ¿ok? Ay, qué lindo mi hermosa. Dice, gracias a mi ingreso extra, mañana me toca chapisteo. Respuesta, tengo un trabajo desde casa que podría ayudarte a alcanzar esa meta, escríbeme si te interesa, ¿ok? ¿Qué dice Gianni? Está echando ganas para comprarla. Eso es todo, así es. Entonces, vean, chicas, estas son ideas de lo que ustedes pueden publicar y no necesitamos tener, digamos, un ejemplo, ya yo soy un triple diamante, ya yo soy un embajador. No, chicas, desde el corazón, desde su corazón. No saben que yo, yo me sentía, yo siempre le mandaba mis cheques así, le mandaba una fotito y yo le decía, ay, mi Gis, yo estoy tan feliz porque este mes yo le voy a ayudar a mi esposo a pagar la casa y son cosas, chicas, que a mí me llenaban tanto, me llenan y me siguen llenando y yo ahora ya no tengo cómo explicar, chicas, todo lo que, toda la bendición que Dios está trayendo a mi familia, a mi equipo, yo no sé, yo me he quedado sin palabras con todo esto que está pasando, pero realmente se siente tan bonito y si somos, si somos agradecidos con lo poco, con ese primer cheque que a mí me llegó de 14 dólares, yo lo presumí en las redes sociales, chicas, yo lo presumí, yo lo presumí mi primer cheque y se los digo, mi primer cheque fue de 14 dólares y yo no me lo podía creer, ¿por qué? porque sabía que lo había hecho con mi teléfono, o sea, yo no sé si ustedes ven la magnitud de eso, pero usted lo hizo con su teléfono, no salió de su casa, o sea, era mi sueño, quizás ustedes dirán, Iris, pero 14 dólares, o sea, yo de verdad que estaba tan agradecida porque para mí eso significaba que esto funcionaba, eso significó que esto funciona, porque lo hice desde mi casa junto a mis hijos, entonces, y yo me mostré ahí súper feliz y luego yo tenía una chica, quizás, no me quiero salir del tema, pero lo que les quiero decir yo es de que viene el enemigo a quererte robar esa bendición porque tenía una amiga que vendía no sé qué cosas ahí, qué tantos productos en las redes sociales y comenzó a tirar indirectas, yo la bloqueé de una, porque saben que decía que las que estaban haciendo lo del café no mostraban la cantidad de lo que ganaban porque era falso, ay, esto me dolió tanto pero boom, la bloqueé, la bloqueé y si yo le hubiese hecho caso a esa chica, no estuviera viendo lo que ahora mis ojos están viendo en ese cheque. Entonces, chicas, no sé cómo les pasa eso que siento en el corazón, chicas. Entonces, vean, dice, ahora vamos a hablar siempre cuando hagamos una publicación de negocios siempre debemos de utilizar, chicas, lo que es el income disclosure que es este, ahí no sé si lo pronuncio bien pero ahí vamos, con mi inglés, chicas. esto siempre lo debemos de utilizar en una publicación, ¿ok? Siempre, chicas, todo el tiempo debe de ir esto cuando hablamos de nuestro negocio, ¿ok? Nosotros no necesitamos poner ahí, gané 100 dólares, gané 300, gané 500, gané 1000, 5000, 10,000. Yo sé que cuando nuestros cheques son grandes y crecen de una manera sobrenatural que solamente Dios puede hacer estos cheques multiplicados de esa forma, lo queremos mostrar y sacarlo ahí, vean, chicas, esto es posible de este negocio pero no podemos, ¿ok? Pero podemos mostrar lo que viene siendo esta tabla donde aquí la declaración de divulgación de ingresos donde aquí más o menos nos dice cuánto ganan en cada rango por decirlo así. Yo lo que siempre les aclaro a mi equipo y en todos lados cuando yo hablo en mi live que si usted, porque la gente es chica, la gente es bien curiosa, usted la ven hablando acá pero yo estoy segura que se han de ir al Google al perfil de uno a ver todo eso, yo les digo, lo que es esta tabla chicas, lo que es esta tabla, eso no es, digamos, les voy a dar un ejemplo, si usted es rubí, no quiere decir que usted va a ganar exactamente 390 o 109 dólares, o sea, lo que dice ahí, eso le está poniendo un estimado, ¿ok? Puede ser mucho más o puede ser mucho menos, depende, eso siempre se lo digo yo desde la vez que me pasó con una chica que se molestó porque no le habían pagado lo que decía ahí y renunció y se fue, entonces por eso siempre después de esa experiencia yo les dejo saber que lo que dice ahí es un estimado, si usted ha trabajado duro y se ha quedado hasta con una sensación de que le hormigue a toda la espalda de tanto que usted ha trabajado, entonces créame que su cheque usted ni siquiera se lo va a poder imaginar cuando usted le llegue, pero si usted ha trabajado allá cuando se le dio la gana y cuando usted quiso hizo el live y cuando usted quiso metió un cliente, entonces no esperemos que ese cheque llegue grandote, chica, pero si nosotros, como dice alguien por aquí, mi chingona de chingonas, si nosotros le chingamos en este negocio vamos a tener ese cheque que queremos, chicas. Ahora déjenme, vámonos para acá, dice pagos, algo bien importante, algo bien importante, chicas, pagos, dice la forma correcta de mostrar tu pago, así se puede mostrar, dice, solo se puede colocar en las historias porque duran 24 horas y no se puede ver ningún monto o cifra, no sé si todas han tenido la oportunidad de ver, como a veces Carlita nos comparte ahí en el chat, videitos de cómo ella hace y nos pone el ejemplo de cómo debemos publicar de esta forma, ¿por qué? Porque ahí solo le está diciendo que recibió un pago pero no le dice nada más, no le dice ningún monto, ¿ok? Y aquí, en este otro, aquí dice, cómo no, no se pueden mostrar los pagos en publicaciones que duren más de 24 horas, videos de TikTok, post, aunque se le tape el monto, no se debe mostrar de esa forma, ¿ok? Así, esta es como sí se debe demostrar y esta como no se debe demostrar y como les digo, chicas, yo sé que muchas veces queremos mostrar que sí es cierto, que sí, pero no podemos, ¿ok? Entonces, vayan apuntando sus preguntas, chicas, ahí en el chat o ahorita abrimos micrófono, ¿ok? Productos, dice, no promocionar los productos de forma médica, ningún distribuidor podrá realizar afirmaciones en el sentido de que los productos Edward son útiles en la cura, tratamiento, diagnóstico, alivio o prevención de enfermedades. Estas declaraciones se podían percibir como afirmaciones de carácter médico o farmacéutico. Estas declaraciones no solo incumplen las políticas de Edward, sino que pueden incumplir la legislación y los reglamentos federales vigentes incluida de la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Comésticos, dice. Y aquí está un ejemplo de lo que muchas veces decimos de la Defining Gel, chicas, ahí la moví, de la Defining Gel que que es esta, ¿ok? Que es buena para las para las varices. Entonces, yo les voy a decir un ejemplo. Yo una vez estaba en un live y yo hablé de esta crema que yo dije, yo dije que me está ayudando, ¿ok? Ayudando. Yo no dije, esto cura, esto se quita, y sí, o sea, yo dije que no es una cura, porque ahí alguien me apareció diciéndome algo ahí en el live que yo no sé qué, que era una mentirosa. Entonces, yo les dije, les aclaré y les dije igual, ¿ok? Yo te estoy diciendo que a mí esto me está ayudando, porque es cierto, yo no sé si algunas de ustedes tienen esas venas por aquí, yo tengo unas súper grandes y yo me pongo esta crema y la verdad me ha ayudado mucho. No voy a decir que se desaparecieron porque mentiría, pero realmente las mías son sumamente grandes, es como una bola así de grande, chica. Entonces, no voy a pretender yo que me la voy a poner una vez y boom, se acabó. No sé si con el tiempo y la constancia lo hagan, ¿verdad? A lo mejor sí, yo les ayudo caminando, no es de que, como un ejemplo el café, no es de que el casecito pues ya se lo toman ahora y ya mañana boom, tenemos, o sea, ¿me entienden? No, siempre nosotros debemos de aclarar eso en los live, ¿ok? Este producto te ayuda, no cura, te ayuda con eso. en tu pierna, ok, mi hermosa, a mí me ha ayudado mucho, entonces, yo chicas, como les digo que las mías son realmente feas, siento como un tipo de calor ahí, entonces, cuando yo me pongo esto, las que la han probado saben que se siente como fresquecito, como rico, yo, a mí me encanta, entonces, pero, es la diferencia, yo no voy a decir, esto se la va a quitar, o sea, yo no, digo, te ayuda, ok, te ayuda, yo la estoy usando y es así, por eso debemos la importancia de ser producto del producto, porque yo les voy a ser sincera, yo sin probar las cosas, a mí no me gusta ir a decir en el live, ay sí, mira mi hermosa, yo los parches, hasta que yo los probé, yo los pude hablar con la emoción que ahora los hablo, yo antes no vendía ni un solo parche, ¿por qué? porque yo no lo había probado y eso no quiere decir que no sirvan o que tú no lo puedas vender, claro que sí, tú los puedes vender, tú los puedes vender sin ningún problema, ay, creo que se me dejó de compartir la pantalla, déjenme que vamos al siguiente, sí, se dejó, entonces, nada más aclararles eso a las personas chicas, de que no, no es que nosotros curemos nada, pero sí, nuestros productos ayudan, ayudan en esas cositas, fotos de antes y después, aquí tenemos la manera correcta de publicar las fotos de antes y después, solo fotos aprobadas por la compañía, ok, esta es la manera correcta, si ustedes pueden ver acá, la manera correcta, es si ustedes se fijan en este lado donde está en verde, aquí ustedes ven que abajo dice it word, dice antes y después, si ustedes van al otro lado, ahí solamente dice antes y después, y acá, aquí más abajo también, aquí hay una de cómo no se puede y cómo sí se puede, ok, fotos de antes y después que debes tener en cuenta para que te aprueben la foto, fotos de antes y después, toma la foto con los parámetros correctos, ok, si ustedes se fijan, ella ahí procuró estar en la misma distancia y en la misma posición para que ellos se la aprobaran, yo mandé los míos y no me los aprobaron por eso, porque me dijeron que la posición no era la misma, entonces, chicas, ustedes siéntanse con esa libertad cuando ustedes van a ese live y ustedes están mostrando estos resultados, siéntanse con esa libertad de que ustedes están promoviendo, hablando de un producto que las fotos fueron aprobadas, ok, por la compañía, la compañía no le va a aprobar algo que no sea como quien dice original, o sea, yo no puedo venir aquí a mandar unos resultados de no sé quién o mismos míos, verdad, de años atrás y ponerlas acá, no, no, porque recuerden que hasta ellos saben que productos, cuando es un cliente que le van a aprobar los resultados, ellos saben uno tiene que mandar la información del cliente y las fotitos así súper bonitas para que ellos la prueben y puedan verificar que sí es, o sea, que sí es real, dice, ropa ceñida al cuerpo parecida a la vestimenta de la foto de antes, no ropa interior, no vestidos o ropa holgada en el antes y ropa ceñida en el después, el lugar fondo liso sin sombras que distorsionen la imagen no niños en el fondo, no baños sucios y habitaciones desordenados, no personas de fondo, evitar espejos en especial si no están limpios, iluminación natural preferiblemente alta resolución en las imágenes, o sea, que si usted está promoviendo sus productos con estas fotos, chicas, que son fotos aprobadas por la compañía, usted, cuando usted se para ahí, usted siéntase con esa libertad de que usted está poniendo ahí, ok, yo por eso amo mi compañía también, porque por ahí me encontré una vez que traía uno de los resultados míos por ahí, entonces, de otras compañías, ¿por qué? porque nosotros somos honestas, somos legales, qué bonito, qué bonito que nos transmitan todo eso, chicas, dice, fotos de antes y después, toma las fotos con los parámetros correctos, ahí creo que ese era el mismo, yo me devolví, tips a la hora de hacer tus fotos, ropa, intenta usar la misma ropa en ambas fotos, lugares, coge un lugar con mucha iluminación y fondo liso, ángulo, recrea tu pose anterior, que las dos fotos tenga la misma pose, es algo súper importante, detalles, no uses espejos y asegúrate que la imagen sea de alta resolución, si ustedes pueden ver acá, aquí sinceramente yo creo que hasta ni yo lo aprobaba porque es que está dudosa la imagen, la imagen, si ustedes ven ahí, si se ve que la chica perdió peso, pero la verdad se ve muy dudosa la imagen, entonces esa no es la manera correcta, fotos de antes y después, dice, tips de cómo tomar tus fotos, intenta escoger un solo área de tu casa que cuente con buena iluminación, buen fondo, ayúdate con un tripote para tu celular, asegurándote de colocarlo a la misma altura y distancia para la foto de antes y después, de esta manera asegurarás una mejor precisión, intenta siempre tomar las imágenes en modo cuadrado, de esta manera te asegurarás que la imagen tendrá las dimensiones correctas para encajar en nuestra plantilla, ok, entonces vean chicas, aquí están lo que son las políticas para las fotos de antes y después, dice, ItWords solicita a sus distribuidores utilizar las imágenes de antes y después aprobadas por la compañía que encontrará en la página de Facebook corporativa de ItWords y en ItWords también nosotros yo sé que todas ustedes saben de lo que viene siendo el el chat de Telegram también ahí nosotros las tenemos dice, estas fotos de antes y después ya preaprobadas cuentan con los descargos de responsabilidad adecuado en caso de que desee crear sus propias fotos de antes y después deberán ser personales o deberá contar con el permiso por escrito de usar las imágenes de la persona de la imagen usando el formulario de consentimiento que encontrará en ItWords si no cuenta con permiso por escrito no podrá publicar ni compartir la foto en ninguna red social todas las fotos de antes y después deben cumplir las normas comerciales de la compañía y haber sido aprobadas por el departamento de cumplimiento antes de publicarse consulte las guías para las fotos del antes y el después de ItWords para encontrar información detallada chicas vean si ustedes se fijan que bonito leer esto porque sabemos sabemos en el lugar que estamos ok porque o sea no podemos estar publicando como digamos esas fotos así de de cualquier como quien dice de cualquier persona y exponiendo su cara y todo eso sino que debemos de contar con ese permiso ¿verdad? y qué bonito qué bonito qué bonito que seamos así tan rectos que la compañía nos respalda que tengamos una estamos en una compañía tan maravillosa donde siempre están pensando en todo y y mi Gis hermosa también solamente chicas alguna otra cosita que yo quería también añadir aparte de lo que ya les compartí aquí en las imágenes chicas y chicos chicas y chicos Dios mío creo que me voy a poner un letrero que quieran chicas y chicos para acordarme siempre otra cosa que no podemos hacer ok aquí aquí vamos ok con eso de los clientes con los clientes chicas un distribuidor ok un cliente perdón no se puede hacer distribuidor número uno si no ha cumplido los tres meses ok digamos un ejemplo que Jennifer es mi clienta tengo por aquí en las primeras cuatro personalidades Jennifer Jennifer es mi clienta y ella se quiere hacer distribuidora ella debe de cumplir los tres meses para que ella pueda entrar como distribuidora ok mi hermosa ese ya no lo estaba compartiendo ese ya no lo estaba compartiendo mi corazón pero vean lo que les quería decir yo es eso que no lo pueden que no lo pueden no pueden inscribirse hasta que esa persona cumplió lo que viene siendo el reto de los 90 días y si usted a esa clienta digamos un ejemplo yo la puse directamente abajo de alguien más ok igual siempre debe de esperar lo que vienen siendo los los tres meses para que se puedan inscribir chicas hay que hacer las cosas como deben de ser ok porque luego eso a la larga nos trae problemas ok incluso le pueden cancelar la cuenta o sea de nada va a servir que la persona se inscriba porque le van a cancelar la cuenta otra cosita antes de preguntarle algo a Gis que sé que no sé si algo se me olvidó acerca de eso de que los clientes deben los clientes deben de cumplir los retos el reto de 90 días si se quiere hacer distribuidor pero antes también nosotros chicas no podemos hacer nosotros no podemos poner nuestra información personal en la cuenta de un cliente yo no puedo pagar con mi tarjeta de débito en la cuenta de mi cliente no puedo chicas eduquemos esas personitas y vean a mí alguien me dijo Iris lo hice y yo yo le le dije pues le platiqué que eso no no es no es justo chicas y vean les digo por qué porque después la persona usted le va a decir ay no yo ya no quiero más yo ya no quiero más eso y como ella no puso su información a quién le toca eso a mí me tocaría si yo fui la que yo le dije que sí eso no es justo venimos a este negocio para ganar dinero no para perder a eso venimos y eso es pérdida para nuestro negocio un cliente así por un mes y que te traiga problemas que tú tengas que estar comprando producto así no usted le dice hay tres maneras de comprar en la compañía y yo se las digo abiertamente así hay tres maneras de comprar en la compañía mi hermosa porque cuando a mí me dicen no es que yo no quiero yo no yo solo lo quiero por una vez ok mi hermosa si tú lo quieres por una vez usted paga el precio regular que sería el precio regular digamos dice quiero cuatro bolsas de café usted se lo lleva por ciento ciento veintitrés el Kiro Coffee verdad un ejemplo pero si usted hace el reto de los noventa días y si no usted se lleva usted va a pagar yo les digo así chicas miren ochenta y cuatro dólares por cada bolsa de café yo no les ando diciendo que le va a salir más baratas y las compra a las cuatro no yo las obligo a que me iban al reto de los noventa días y le digo yo cada bolsa de café le cuesta ochenta y cuatro dólares usted decide se compra esas cuatro bolsas de café así paga los cincuenta dólares de la membresía o hace el reto de los noventa días mire yo le voy a ser sincera y así se lo digo yo yo le voy a ser sincera si yo fuera usted yo ni pago full price por ese producto ni tampoco pago la membresía porque porque usted obtiene ese descuentazo mire haciendo el reto de los noventa días no es de que usted va a ordenar cuatro bolsas de café cada mes no usted puede cambiar los productos que usted quiere el otro mes se agrega la limpieza esto es un ejemplo chica ok el otro mes usted se agrega las vitaminas del cabello el acelerador de metabolismo y ahí yo le digo que tienen esas opciones porque muchas veces la gente no quiere digamos piensan que si le dice el reto o sea los tres meses piensan que lo mismo ellas tienen que quedarse con eso los tres meses cuando usted le habla pero usted tiene que hablarle con esa claridad con esa seguridad de que es así porque recuerde que el cliente lo siente entonces usted le ofrece el precio y yo le aseguro que ese cliente yo le digo 50 dólares usted quiere tirar 50 dólares a la basura cuando usted se puede comprar una limpieza de colon o se puede pedir su colágeno unas gomitas sinceramente si yo fuera usted yo no mire yo le digo si a usted no le convendría si a usted no le convendría hacer el reto en los noventa días yo se lo dijera porque sabe que a mí me conviene que usted pague a full price el producto yo gano más dinero pero yo quiero que usted se lleve un buen descuento mis bolsas de café mis cuatro bolsas por 123 dólares un ejemplo del kit con el que ustedes estén trabajando ok usted le va a hacer ver a ese cliente eso y el cliente va a hacer sus tres meses va a querer poner su tarjeta va a querer todo y si no tiene esta más va y busca una pero no se puede poner la información de nosotros en ninguna cuenta ni de cliente ni de distribuidor ni de nada ok así es es como es chicas exactamente un descuento y un resultado totalmente y si usted ahí le va a garantizar en los tres meses que él va a ver un resultado también ese es otro punto mi Rosalia Hermosa usted eso le va a sentir al cliente y el cliente se va a sentir y va a decir wow si mis clientas me dicen Iris eso me gusta mire es que usted piense en uno yo para los autoenvíos yo les digo mire lo que le conviene es esto esto y esto y esto y esto y ahí empieza a ponerlo cuando me sale que no quiero la limpieza mire puede probar el té y también las carb control eso le va a ayudar muchísimo y ya le explico lo que viene y le pongo la carb control y le pongo también lo que viene siendo la limpieza de colon así chicas sin miedo porque el cliente tiene una necesidad ok y una persona que si quiere comprar solamente por un mes para probar la verdad a mí esos clientes no me gustan y les voy a decir por qué porque o sea esto te va a funcionar o sea te estoy diciendo que esto te va a funcionar si o si te va a funcionar si tú estás comprometida con tus resultados si tú lo quieres esto te va a funcionar pero si tú vienes acá diciendo esperando a ver si te funciona no va a funcionar así porque esa persona va a seguir alimentándose mal y se va a comer el cafecito con dos propusas y así no le va a hacer el efecto ok nada más quería aclararles eso de que no se puede usar nuestras tarjetas para alguien más ok mis hermosas o alguna de las chicas no sé si querías agregar algo acerca de lo que dije de que deben de cumplir los tres meses y sé que algo se me olvidó pero me acuerdo que es gracias mi Iris hermosa buenas noches a todos equipo cómo están déjenme saber veo muchas caritas por ahí me encanta verlos así es en cuanto a lo que Iris estaba hablando de todo lo de las normas a veces nos incomoda un poquito seguir las reglas pero créanme que si nosotros seguimos las reglas nuestro equipo va a seguir las reglas ok porque somos el ejemplo acuérdense de nada vale que le digas a tu niño que atienda su cama si todos los días tú la dejas entender entonces vamos a empezar por ahí por nosotros mismos y de nos qué importa que el vecino se está tirando de un puente tú no te vas a tirar de un puente tú vas a ver el bienestar de tu casa ok entonces vamos a hacerlo bien nosotros el resto del mundo que cada quien con sus decisiones nosotros vamos a hacerlo bien ok lo que Iris habla de los tres meses muy muy importante ok cuando un cliente le voy a explicar una cosa esta compañía es tan seria y tan maravillosa que todo lo que hacen es cuidando tanto el cliente como el distribuidor estamos corriendo por bonos de miles de dólares no es cualquier cosa son cambios de vida total y la compañía está pagando al mes millones de dólares en bonos ok entonces esos bonos tienen que ganarse bien ganados la compañía se está asegurando que sean clientes reales porque se está viendo mucho fraude de órdenes de clientes inventados para cobrar bonos entonces lo que hacen ellos es cuidando tu negocio cuidando mi negocio nosotros tenemos que ir a acorde con eso entonces les voy a explicar lo del cliente leal ok cuando un cliente leal recuerden que nosotros tenemos el programa del cliente leal el programa del cliente leal es esa persona ustedes han ido a Costco a BJ's a Sam's esos lugares que tú puedes comprar solamente si eres miembro tú no vas a ir a la oficina de Costco o de BJ's a decir venga no escríbeme más descuento como así es que mi otra chica me dijo no la persona viene a comprar con descuento incluso esos otros yo compraba muchos zapatos de esos que le vienen a uno cada mes las Boxy Charms el cliente cada mes nos le está avisando oiga su Boxy Charms es este mes no entonces si tú pones a recatear tanto tu producto como tu oportunidad la gente no le va a dar valor es como que es como que es como que abras un negocio y empiezas a fiarle a todo el mundo la gente no te va a pagar desde un inicio tú tienes que educar a tu cliente por eso es que no acepten tarjetas prepagadas a menos que en verdad la persona en verdad en verdad no tenga porque son personas que tal vez si tienen pero no confían lo suficiente prefieren decir que no y luego es un cliente solo por un mes entonces que es lo que busca la empresa escuchen bien nosotros no nos pagan solamente el 15% de comisión por un café o el 40% si lo compra a precio regular nosotros aquí hacemos un equipo y para formar un equipo la maravillosa forma de hacer ingresos con este plan de compensación es que podemos hacer ingresos residuales eso significa que de aquí a 5 años tú con un equipo hagas dinero mientras duermes básicamente porque vas a tener un equipo en todas partes del mundo ok y todo tu esfuerzo en tus primeros 5 años te van a dar una tranquilidad y una estabilidad financiera entonces lo que la compañía busca con el plan de 3 meses del cliente leal es que sea un volumen que a ti te respalde durante 3 meses que tú en ese camino a ese rango en esos 3 meses tú te mantengas en tu volumen no es para un mes porque vamos a estar cansados mes a mes buscando clientes y clientes y clientes y clientes mientras que si tú te enfocas en tener 20 clientes al mes y eso que esos 20 ya has logrado demasiado 20 meses pero esos 20 que los cuides que duren 3 meses y más va a ser un volumen que se mantiene y eso va en retención para tu organización para tu rango y para el próximo por el cual tú quieres ir ok entonces yo veo que muchas de nosotras como les digo muchas de nosotras vemos el plan de 90 días incluso no nos gusta a nosotras mismas como distribuidoras tenemos que amar ese plan ok el programa el programa de cliente leal porque es lo que nos va a dar la estabilidad en el volumen es lo que le da el valor al producto que la persona se está llevando con un gran descuento entonces los 3 meses del cliente cada cliente leal es único no puede haber más de una cuenta a nombre de un cliente es como si tuviera un social o IT nombre hagan de cuenta que es así una única identificación es de su ID ok mis amores el número de ID o el email entonces cuando el cliente se firma ese ID es único y no está supuesto haber otra cuenta su nombre ni mucho menos otra tarjeta involucrada en otra cuenta entonces la compañía tiene pólizas y están en eSuite yo las voy a mandar ahora por el grupo vamos a empezar a leer un poquito ok entonces el cliente que se inscribe durante 3 meses no puede ser distribuidor ustedes saben que nosotros los clientes leales o nos los quedamos para un bono o los movemos a nuestro equipo para son de cualificar a un rango el cliente leal que tú te quedes tú si digamos empezó hoy y el otro mes ya quiere ser distribuidor lo puede hacer porque entró contigo y tú no lo moviste ok ese no tiene ningún problema él puede entrar pero si el cliente que tú entraste lo moviste para otro lado o se inscribió bajo la página de otra persona ese cliente tiene que terminar sus 3 meses no puede pasar a ser distribuidor a menos que termine los 3 meses o pague la membresía de 50 dólares ok porque si no si se inscribe así la compañía lo va a detectar porque reconoce es un sistema y ahorita están más estrictos que nunca por los bonos vamos a hacer las cosas bien entonces ese cliente le mandan un mensaje de email y le dicen tu cuenta de distribuidor ha sido cancelada porque ya eres un cliente y no has terminado tus 3 meses y como se canceló esa cuenta de distribuidor tiene que esperar 6 meses para volverse a inscribir porque es la póliza de la compañía entonces vamos a escribir eso para evitar eso ok que fue lo otro con iris iris que fue lo otro no me recuerdo dame a ver yo miro aquí en los comentarios a ver yo veo que hay preguntas ya les vamos a dar la palabra si no las acepta las tarjetas es un dolor de cabeza para mí lo ha sido y yo casi no las tomo una que otra y es un dolor de cabeza siempre es un decline siempre es un problema iris creo que era lo de los 3 meses entonces déjeme saber con el número 1 si quedó claro lo de los 3 meses del cliente la única forma que el cliente puede ser distribuidor es si está contigo directamente y no moviste ese cliente para ningún lado si no tiene que pagar los 50 de membresía y luego pasar a ser distribuidor o esperar que termine sus 3 meses y pasar a ser distribuidor ok nuestra tarjeta no la podemos usar con nadie con nadie ok vamos a cuidar eso si vamos a educar no se desanimen chicos y chicas yo sé que se desaniman al inicio porque el cliente te dice yo quiero y eso a mí todavía me pasa yo quiero pero si tú me lo compras y uno ay no cómo hago no se desanimen usted va a educarlo así como usted va cuando usted va a preguntar por algo a Walmart y la persona le dice lo compras y haz a usted que prefiere usted toma la decisión así es mi corazón esto es el precio la empresa la empresa pone el precio yo soy la distribuidora yo no pongo precios ok mi hermosa solamente era eso y lo de las tarjetas pero eso no sé si tú querías agregar algo más de que no podemos usar nuestras tarjetas para órdenes de clientes ni nada de eso no no se puede para nadie la tarjeta tuya es tuya y de nadie más ok abrimos preguntas y dice ok dónde está no te veo quedan ocho minutitos si alguien quiere abrir micrófono bueno aquí yo voy a primero a Roseli vamos con Roseli con Lichita con Mercy y con Nurit Roseli y luego Licha hola chicas buenas noches Gis yo solo pues quiero ver si no voy a tener un problema futuro porque le estaba comentando a Astrid que cuando yo me inscribí ya hace once meses hice una cuenta como cliente leal pero obvio que con el nombre de mi esposo y este la información pues haz de cuentas que él tiene una cuenta como cliente leal y como distribuidor entonces no sé si eso me traiga algún problema después porque según yo pues yo soy la distribuidora y él era el cliente pero pues él pues estoy con él y de él entonces creo que voy a tener un problema por lo que estoy escuchando pero hasta el momento pues no no me han dicho nada no sé si si vaya a ser algún problema no 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 mi hermosa bueno esto esto ahorita es porque es nuevo o sea ahorita con lo de los bonos como que se pusieron alertas entonces lo lo nuevo que están viendo que no está bien bono ahí están trabajando en eso pero si no y además ya terminó los tres meses ok estamos hablando cuando alguien no ha terminado los tres meses y además él es cliente tuyo directo no no lo moviste entonces no hay problema con eso mi hermosa ok no no hay ningún problema si están inscritas con la tarjeta de su esposo recuerden que son matrimonio no hay problema con eso ok en casa la cosa es que no puedes usarla con nadie más seguía Estefanía estaba antes que no sé si Estefanía tenía una pregunta en cuanto a lo del tema Estefanía mi hermosa estás por ahí bueno vamos entonces con Lichita hola equipo buenas tardes bendiciones no tengo mi cámara prendida porque está comiendo mi niña una pregunta yo tengo una clienta que se hizo distribuidora por lo que estoy escuchando no pueden hacer eso no sé si tengo problemas ahí ¿cuándo fue eso mi hermosa? ya va a ser dos meses que ella es mi clienta y hace como dos semanas que se hizo distribuidora ok no no creo que haya problema están ahorita es con desde este o sea es como esta semana pero ya están cerrando la o sea haciendo la acción ok entonces asegúrate que ella termine los tres meses oh sí este sí de hecho hoy hablé con ella en la mañana para decirle que tenía que terminar los tres meses para que no tenga ningún problema listo perfecto mi corazón gracias bueno vamos con merci y luego con nuri merci buenas noches buenas noches equipo lo que dicen de 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 prestar las tarjetas de nosotros a veces es cierto lo que dicen que los clientes dicen oh yo no tengo yo no tengo yo no tengo a mí me pasó esta semana una muchacha quería el kit y me decía no yo no tengo tarjeta a veces cuando yo tengo que hacer órdenes que me preste mi amiga entonces préstamelo usted que póngamelo usted le digo yo no yo se la pongo yo le compro la orden pero a precio regular ella le dio el precio y pues no le gustó al final que resultó que encontró su tarjeta y que si la pudo hacer así que tenemos que insistir en que si la quieren pues así y con referencia a si una persona se hace después de hacerse cliente se hace distribuidor tienen que comprar el kit de inicio ¿verdad? como nosotros sí exactamente ok eso es lo que quería saber bueno mi corazón sí exacto si un cliente quiere ser distribuidor es como que ya termina sus tres meses y ya igual tiene que hacer su inscripción Nurit cuéntanos mi hermosa quita tu micrófono ahí está ¿me oyen? ¿me oyen? ¿me ven? ¿qué tal me veo? ¿me veo guapa? ¿no? no me vayan bueno tengo dos preguntas la primera ¿qué pasa con distribuidores fuera del territorio de los Estados Unidos? porque tú puedes me pregunto que tú puedes tener distribuidores afuera que no generalmente aplican las mismas leyes sino las leyes del país ¿cómo tú? o sea primero ¿a dónde los mandas para o a dónde vas tú para aprenderlo? porque pues cada país es diferente y segundo si se puede porque a lo mejor en México vamos a decir tú puedes como son las cosas en México o sea tú puedes a veces los agarran del producto para luego decir ah bueno ahora puedes trabajar aquí es al revés ¿entiendes? entonces ¿cómo podemos verificar eso para no cometer errores? esa es la primera pregunta y bueno si quieres luego termina y te doy la segunda o te la doy de una vez está bien mi Nori mira en cuanto a lo del plan de compensación todo es igual excepto México por lo del puntaje pero en cuanto a las reglas para todos las reglas es absolutamente para todos la forma de publicar la forma de mostrar los cheques todo lo que viene siendo de las tarjetas todo es igual para todos ok en todos los mercados excepto si hablamos de un producto o de un precio ya dependiendo de la moneda de cada país ok de todos modos Nori desde eSuite arriba en la parte de documentos tú ves que dice país tú puedes buscar el país y descargar los procedimientos y las políticas de cada uno de los países de acuerdo al distribuidor donde se encuentre ahora por ejemplo yo tengo hace poquito hablé con una persona que me dice bueno yo y mi marido tenemos diferentes están casados pero son dos hombres me dice yo y mi marido estamos casados pero yo tengo un nombre y él tiene otro yo nunca me cambié el nombre podemos en algún momento ser dos personas aunque venga a la misma casa dije mira si son dos personas diferentes pues yo no veo por qué pero pues igual voy a preguntar entonces esa es mi pregunta si en cuanto a ser clientes o distribuidores si en los dos casos digamos que él quiere ser cliente y luego me dice bueno a lo mejor yo quiero ser cliente y mi marido distribuidor para tratar los dos mundos que es lo que ellos quieren hacer y entonces yo le digo mira déjame ver porque si tienen la misma address ¿entiendes? y de alguna manera tienen digo es lo único de sharing pero pero cómo sería eso ¿no? no hay ningún problema digamos Esteban y yo ok él y yo somos esposos él es distribuidor estamos en casa ahí no hay ningún problema siempre y cuando cada uno use su documentación adecuada y su tarjeta adecuada ¿sí? en el caso digamos ahorita y eso es una buena pregunta por ejemplo yo veo que muchas distribuidoras están entrando y su primer cliente es alguien de su casa porque quieren tal vez agarrar la oferta del Pick3 en ese caso tal vez el sistema no te va a contar el cliente como elegible si vas para un bono ok porque ya la distribuidora comparte esa dirección pero es solo eso que no te lo cuenta para si vas por tus 4-1 no vas a contar con ese cliente porque comparte dirección contigo sería lo único pero de resto no hay ningún problema él va a poder ahorrarse en sus productos recibir su pedido cada mes el distribuidor incluso cuando quiera puede hacer pedidos bajo la cuenta del cliente que está en su casa porque es un cliente legalmente ok perfecto gracias bueno mi corazón con gusto vámonos con creo que estaba Yuli y luego Fernanda y luego Yanira Yuli hola mi hermosa buenas noches yo tengo una pregunta yo tengo como como clientes leales a mi hija y a mi esposo yo creo que ellos a mí me contaron y tenemos el mismo address ellos a mí me contaron como como clientes a veces el sistema lo lo reconoce y ahí es cuando no lo cuentan a veces no lo reconocen entonces si no te quieres ahorrar mejor pon un número de apartamento diferente para que esa dirección no quede la misma en el sistema pero si me dices que te lo contó tal vez el sistema no lo reconoció lo que pasa es que digamos cuando son residencias de apartamentos que en Google y el sistema de ellos notablemente ven que es una casa ok entonces ahí es cuando tal vez el sistema tú dices bueno puedo poner unit 1 y unit 2 así sea una casa es grande pero digamos a mí me pasó por eso les digo me pasó cuando yo empecé mi negocio la gente en Boston se les pierde mucho sus paquetes y yo puse un montón de clientes bajo mi dirección un montón pero no les estoy hablando de 5 de 10 eran como 100 y la compañía casi cierra mi cuenta y yo tenía como un año en la compañía entonces por eso les digo ok es por su bien es para que aprendan entonces eso tal vez Julie el sistema no lo reconoció pero puede que sí lo reconozcan entonces si no se quieren arriesgar más bien buscan una dirección diferente pero como hace uno para cambiar una dirección para un apartamento diferente si o sea yo vivo en un edificio pero si yo pero todos tenemos nuestro nuestra caja de envíos y me entiendes donde recibimos todos nuestros correos si yo le pongo un apartamento diferente ellos van a ir a meter el paquete en ese correo diferente no puedes hacer eso entonces simplemente poner los clientes y ya te arriesgas que el sistema lo agarre como elegible o no en tu caso lo agarró elegible pues todo está bien ahí ok pero o sea es algo que no imagínense porque porque hace esto a la compañía porque si no metemos el gato el perro el perro del lado de clientes y cobramos 150 cada rato entonces es por eso porque la compañía busca cuidar que el cliente sea un cliente real ok chicos a ver yo veo por acá una pregunta que hay aquí a mí una clienta se enojó porque se le perdió su paquete eso es otra cosa que quiero mencionar ok recuerden tenemos una empresa que respalda si veo a muchas estresadas porque el paquete se perdió no se estrese por lo que no necesita estresarse si un paquete se perdió usted vaya haga el reporte del claim los order le avisa a su líder mira este paquete se perdió está la dirección confirmada del cliente me ayudas ella me hace llegar la información y enviamos inmediatamente un reemplazo ok todo tiene solución en tu pregunta beba no creo que haya problema con eso porque su dirección inicial fue la de ella ok entonces no hay problema con eso ok a mí no me deja poner con la misma dirección si te deja lo único que te das un mensaje en la pantalla diciendo esta dirección es duplicada quieres continuar o quieres editarla le das continuar y no hay ningún problema vamos con Fernanda y luego con Yanira Fernanda buenas noches mi hermosa chicas un minuto no tengo no tenía prendido mi audio porque estaba aquí mi bebé yo tengo una pregunta yo soy de México pero este realmente con quien más he tenido contacto es gente de Canadá y de Estados Unidos me contactó una chica de Canadá y me dijo que ella consumía los productos y le vendían solamente gomitas y se quería ser distribuidora pero me dijo que no se había registrado con alguien hay manera de que yo pueda corroborar si ya está registrada como cliente leal con alguien más sobre todo porque somos de diferente país si hay una manera llamando tú puedes incluso llamar con ella en 3LINE o dile allá que llame en un momentico y pregunta dando su nombre completo si su nombre y dirección están registrados en alguna cuenta ellos le van a decir si no está registrada o me puedes mandar a mí mi hermosa el nombre completo de ella y su correo electrónico si no está registrada damos luz verde y la puedes inscribir sin ningún problema ¿ok? vale muchísimas gracias bueno si tienen paquetes perdidos vayan a hacer su el formulario de orden perdida ahorita se lo voy a mandar por el chat llenen la información del cliente y me dejan saber para enviar el reemplazo ok ¿quién más tenía preguntas? ya no veo manitas ya se fue Yanira creo que era pero dijo que ya se tenía que ir chicas nada más yo quería si ya no hay nadie más ¿verdad? que quiera levantar la manita solamente quiero agregarles otra cosita algo que también no se puede hacer es vender números ok para las rifas me acordé porque una chica me preguntó hace poco que digamos un ejemplo nosotros podemos hacer una rifa diciendo chicas si ustedes me apoyan que se yo compartiendo una publicación yo voy a rifar a final de mes o a principio de mes esta limpieza de colon eso sí lo podemos hacer pero yo no puedo venir y decir chicas estoy rifando esta limpieza de colon ok y le vendo a 10 dólares el número o a 5 dólares ponerle precio y recolectar el dinero así no ok o no sé si estoy equivocada mi Gis pero hasta donde yo tenía entendido eso no se puede hacer chicas ok nada más para que tengamos un poquito de cuidado con esas cositas porque créanme que si mantenemos esas reglas ahí en aplicadas en nuestro negocio todo florece chicas porque lo estamos haciendo todo muy bien ok nada más quería agregar eso muchísimas gracias por su tiempo gracias por compartir con nosotros por aquí que Diosito me la bendiga y me dice hermosa no sé si quieres agregar algo más sí totalmente eso de los números ok recuerden es darle valor a su negocio sí no vamos a parecer como mercado ok somos empresarias dueñas de nuestro negocio pero de una forma profesional sí siempre dejando dejando en alto que tú eres una empresaria porque si no por eso es que la gente viene a recatearte hola no no deme las dos gomitas tres por noven tres por once dólares porque yo las quiero así porque si ella me da la ¿por qué? porque te ven a ese nivel si tú le das el nivel a tu negocio la gente te habla con respeto ok yo se los digo porque yo lo he vivido Katherine tenía algo que decir para no dejarla con la manito alzada hermosa déjanos saber no hermosa es que le piqué sin querer quería ver los chats ok mi corazón bueno chicos me encanta que hayamos interactuado el día de hoy recuerden que estamos para apoyarlos Natalie estoy viendo tu comentario y me pasó lo mismo no recomienden el cliente pagar ese envío de dos días no funciona ok si fuera por mí yo les digo páguenlo no lo paguen no funciona no llegan dos días no por Edward Edward lo entrega bien a FedEx pero FedEx no lo despachan dos días es un problema entonces lo mejor me pasó dos veces esta semana con dos clientes lo que hay que hacer mi corazón es hacer un ticket a ellos diciendo que necesitas el reemplazo perdón el reembolso de esos 20 dólares que pagaste extra porque no ha recibido el paquete ellos te hacen el reembolso de los 20 dólares y normalmente te hacen un reemplazo incluso del paquete yo te voy a ayudar mi hermosa me escribes ok para los clientes no funciona no sé qué es lo que pasa con eso pero ese envío de dos días no funciona llega más rápido el de cuatro días a los tres días está el paquete de afuera ok no sé qué es lo que tiene FedEx con FedEx yo sé que no funciona entonces chicas más bien vayan chequen si eso de dos días hace cuánto tiempo lo pagaron ok y chequen eso y no recomienden eso de dos días porque no sirve yo no lo voy a volver a recomendar ok así el cliente diga no mejor cuatro días si no sirve no sirve bueno mis amores recuerden que estamos para ayudarnos siempre somos one team one mission un equipo una misión mi desprecio sea gracias por tu tiempo mi corazón y recuerden si tienen orden perdida me dejan saber y les ayudamos para todo hay una solución no se me estresen un besito chao no se me estresen no se me estresen Gracias.